La mañana de este miércoles, padres de familia se manifestaron al exterior de la primaria Benito Juárez de elegido Felipe Ángeles. Esto para exigir a los directivos de la institución una respuesta concreta, ya que no cuentan con docentes desde hace varios días. Expresaron que no existe un maestro titular, lo que ha generado que los alumnos pierdan clases y no encuentren una continuidad con los temas aprendidos. Primero nos dijeron que porque estaba cerrada la SEP, que no podían hacer nada. Pues ya se arreglaron las cosas y nos dijeron que para el lunes no se presentarán los niños. Entonces pues no los mandamos. Nos dijeron que para el martes posiblemente hoy es miércoles y no hay ni una respuesta. Como no había maestro, querían que una de las mamases les echáramos la mano porque no podían. No podían con los niños porque la maestra, como la directora tiene cuarto año, pues no quería descuidar a su grupo. Entonces pues sí querían que les echáramos la mano de perdido con un grupo, a leerles y que ellos respondieran las respuestas. En las casas lo poquito que sabemos ahí les enseñamos porque no queremos que se vayan para abajo. Gracias. 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 Gracias.